Música 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 mi tabafúezi zíkawasóten, tutu láwapézi panedote mi tabafúezi y mi lámpezi, hue hue la pés y trenebote, chúcar el sí, y mi lámpezi eh 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 ehj, ni mi lámpezi, hue hue la pés y trenebote, chúcar el sí, y mi lámpezi y mi lámpezi eh 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 ehperi íracu fenda mi día Na kuwaza wewe Na waseme, ni kiwana wei, tunabutari Tubuke mito mpaka baali Ni kiwana wei, tunabutari Tubuke mito mpaka baali Oh, 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 Mary Oh, mama, Mary Wewewe, Mary Oh, oh, na kupeda, eh Na kuwaza, eh Na kupeda, wewe Wewewe, Mary Eh, eh Da, 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 da Eh, 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 eh Yeah, next to studio A, ha, say, come on, yeah Aha, 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 aha Eh, 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 eh Y mira un pensi, huevo era un pensi Tiene voz de chucar el zinc Y mira wey, y mira wey Y mira un pensi, huevo era un pensi Tiene voz de chucar el zinc Y mira wey, y mira wey Eh 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 eh